¿Qué pasa con el partido? Hemos ido corrigiendo poco a poco, el equipo ha ido a más y ha habido un momento que ya el partido era nuestro y que solamente a través de alguna contra nos podían hacer daño, nada más, pero no hemos sido capaces de acertar con la portería. Lo que sí es cierto es que creo que el partido ha tenido muchas alternativas y ha sido muy bueno para los espectadores. ¿Se ha agrado hoy Dani Martín ser el portero titular el sábado? Bueno, pues déjame estos días, pero lo que sí es cierto es que vosotros ya sabíais y yo sé cuándo he venido aquí. Es que es un portero de total garantía y por eso cuando se hablaba de si Wally, Diego, yo siempre os metía a Dani como uno más. Y si lo tengo que tratar como uno más, perfectamente puede ser así. Dos preguntas. ¿Le ha sorprendido el debut de Dani Martín a sus 19 años, tan joven? Y la segunda, decía ahora Rasat en sala de prensa, que igual el momento del Sporting es un momento débil a nivel anímico. Yo no sé si opina lo mismo. No, yo no opino lo mismo. Yo no creo que es un problema anímico, es un problema de identidad de algunas cosas. Pero nosotros vuelvo a insistir en que hemos hecho la segunda parte cuando hemos tenido ya el control absoluto del partido y en la prueba. A mí hasta me ha sorprendido positivamente el ver a Álex Bergantiño, a Álex López, seguir corriendo cuando ellos son dos jugadores que vienen de jugar poco el año anterior, que vienen de estar justos en algunas cosas por nombrar dos jugadores. Yo creo que en ese sentido el equipo ha estado bien. La otra que me has hecho, siempre me pierdo. ¿Y te has sorprendido de Dani? Ah, de Dani. No, no me ha sorprendido. Pero como tampoco me ha sorprendido Nacho. Nacho creo que ha hecho un partido fantástico en el tiempo que ha estado en el campo. También se le ha visto maduro. Y me gustaría poner a los dos en la mesa para darnos cuenta que tenemos dos muy buenos jugadores que ya han debutado en Liga, en el caso de Nacho, y con muchas posibilidades Dani para este próximo partido. Además, sabiendo que es muy difícil que Diego llegue. Hola, míster. Por aquí. Ya son tres partidos sin ganar. ¿Te preocupa el estado actual del equipo? ¿Y si crees que es una minicrisis? Yo no creo que sea una minicrisis. Yo creo que estamos haciendo cosas. Por ejemplo, en este partido hemos hecho cosas muy, muy, muy interesantes que yo me tengo que agarrar ellas y utilizarlas para el siguiente partido de Liga. Sigo diciendo que nosotros vamos a crecer. Sigo diciendo que este equipo va a crecer. Y no estoy para nada preocupado con que hayamos perdido el otro día, con que hayamos empatado hoy o con que hayamos empatado otro partido. Para nada estoy preocupado. Sé que todo va a salir a la luz y sé que vamos a hacer cosas muy buenas, como hemos hecho en muchos momentos de hoy. No me gusta hablar de esto, pero creo que ha habido algunas injusticias en el partido que nos han hecho mucho daño. Lo que tengo en la cabeza y lo que he podido ver me gustaría estar equivocado. Me gustaría estar equivocado, pero ahora nadie me quita de la cabeza algunas cosas que han pasado. Coincidimos mucho en el buen análisis del partido que ha hecho Dani Martín, pero el otro puede ser que el Sporting ha llegado a conceder seis, siete ocasiones claras al rival. Sí, es posible. Así ha sido. Y la mayoría de ellas ha sido en los momentos que estábamos jugando con solo medio centro. Y se nos ponían. No dominamos esa situación. No la dominamos. Por eso digo que parece difícil que yo diga que no tengo prisa en arreglar cosas, pero a veces tienes que ir probando y desechando cosas para conjugar todo. Y nosotros, hasta ahora, con un medio centro a los lados, si se pone gente como ellos han hecho, no dominamos esa situación. Es sencilla, pero no la dominamos. Somos un equipo que le cuesta mucho jugar sin pelota. Le cuesta mucho. No domina esa situación, no domina las segundas jugadas, no domina los duelos. El 50%, 60%, yo te diría el 70%, el 80% de los duelos los pierde. Tiene el equipo algunas taras en ese sentido que hay que ir solucionando de otra manera, porque eso, como tal, no lo voy a corregir. Va a ser muy difícil que yo corrija ese tipo de cosas. Y me tengo que agarrar a otras cosas para hacer que este equipo sea un equipo sólido. Pero lo conseguiré. Hola, Paco. Por lo que estás diciendo, después de un mes de competición, cinco partidos de liga y dos de copa, ¿tienes las ideas más claras de hace un mes o estás más confuso sobre por dónde tiene que ir el esporte? No, yo creo que voy aclarando pequeñas cosas. Sí, es cierto que uno quiere pensar, tengo que seguir así porque nos ha ido bien en estos momentos, o en ciertos momentos, pero después ves otras cosas que te hacen variar y yo tengo claro hacia dónde tenemos que ir. Por eso digo que estoy convencido que vamos a ser un equipo muy sólido, igual que fuimos los primeros partidos, y tendrá que ser de otra manera.